de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todos los presentes, especial a los peticionarios de esta audiencia de carácter regional, a las representantes de organismos internacionales que nos van a acompañar en el día de hoy, en una intervención. Debo expresar en primer lugar nuestro agradecimiento al ilustre Estado Plurinacional de Bolivia por habernos permitido estar celebrando nuestro 171 periodo de sesiones extraordinarios para hacer un acercamiento de la Comisión a los pueblos, a sus ciudadanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y a todos los presentes por su participación y a los medios de comunicación y a la producción por internet, a quienes también tendrán la oportunidad de presenciar esta audiencia. Es la audiencia número uno de este periodo y tiene como el profundo y gran objetivo muy particular de la hoy, nuestra nueva relatoría temática memoria, verdad y justicia. que en esta oportunidad tendremos el conocimiento, el acercamiento de lo que representa la protección de las iniciativas y de los sitios de memoria en la región. En este sentido, entonces, las peticiones van dirigidas precisamente a que la Comisión impulse estas iniciativas y protejamos estas iniciativas. Entonces, como se trata de una audiencia regional, vamos a tener en la organización del tiempo 20 minutos para que presenten la sociedad civil. Le vamos a dar 5 minutos a las autoridades, a las representantes de Naciones Unidas y luego los comisionados también tendremos oportunidad de expresar algunos planteamientos. Entonces, vamos a dar inicio inmediatamente dándole la palabra a la sociedad civil. Tienen 20 minutos y pueden ustedes distribuirse. Les pediría que se presentaran para tener el registro de su participación. Bueno, muchas gracias, buenos días. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta audiencia temática a la que acudimos en representación de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, RESLAC. Presento a nuestra delegación Moritz Polití del Núcleo de Preservación de Memoria Política de Brasil, Germán Vargas Frías de la Organización Paz y Esperanza de Perú y Verónica Torras de la Organización Memoria Abierta de Argentina. Los tres son miembros integrantes de la red latinoamericana de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños. Esta red ha sido constituida en el año 2006 en el ámbito de la coalición internacional de sitios de conciencia y está compuesta al momento por 66 espacios de memoria de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Solicitamos esta audiencia porque entendemos que la región atraviesa una etapa crucial para los procesos de construcción e institucionalización de los lugares e iniciativas de memoria. Valoramos altamente el interés manifiesto por esta comisión tanto en la programación de la presente audiencia como en la invitación a convocar en el día de mañana en conjunto a la segunda consulta pública presencial de la unidad de memoria verdad y justicia. En primer término es preciso decir que dentro del derecho internacional de los derechos humanos la responsabilidad estatal de garantizar los derechos a la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición se encuentra estipulada de modo muy concreto y definido. Sin embargo, en materia de memoria no existen definiciones precisas sobre cuáles son las responsabilidades del Estado para facilitar y promover el ejercicio de este derecho así como los parámetros que deberían establecer con claridad su rol de facilitador y garante de la memoria colectiva de los pueblos. En los ámbitos nacionales en nuestra región son pocos los países que cuentan con legislación específica o políticas públicas de memoria. Estas se concentran sobre todo en países del llamado cono sur y han sido creadas en momentos políticos favorables para este desarrollo. En este nivel subregional en septiembre de 2012 se aprobaron los principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria elaborados por el Instituto de Políticas Públicas para los Derechos Humanos del MERCOSUR. Otros estados latinoamericanos han asumido compromisos en esta materia en muchos casos derivados de las recomendaciones formuladas por comisiones de verdad acuerdos de paz o por su participación en instancias del derecho internacional de los derechos humanos sin contar aquellos países cuyos estados no han reconocido su participación en las graves violaciones a los derechos humanos como Haití por ejemplo donde las iniciativas de memoria se sostienen en un marco de enorme fragilidad. En este panorama desigual la tendencia no muestra hoy una consolidación en la línea de las mejores experiencias de la región. Por el contrario tanto en países que habían alcanzado logros significativos en el desarrollo del derecho a la verdad y las políticas públicas de memoria como en aquellos que avanzan con menor participación del estado atestiguamos un vaciamiento o la obstrucción por parte de los estados de lo que se construyó con mucho esfuerzo pero más preocupante aún estados que en algunos países como Brasil o Perú aparecen activamente promoviendo hoy acciones negacionistas e interviniendo incluso la currícula educativa para impedir el tratamiento de la historia reciente y para construir memorias adversas al espíritu de verdad justicia reparación y no repetición asistimos hoy a un intento de restauración de memorias autoritarias distintos grupos de poder en algunos casos protegidos o habilitados por el discurso oficial justifican y reivindican el accionar violento del estado y el rol intervencionista de las fuerzas armadas tanto en su faz represiva como económica en este contexto la práctica social de la memoria es visualizada como una amenaza se vuelven a instalar discursos de odio se cometen hechos vandálicos contra el patrimonio material y simbólico de la memoria e incluso se amenaza y ataca a quienes impulsan estos ejercicios también se han producido intentos de limitar el acceso o incluso eliminar archivos que son claves en los procesos judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad la estigmatización del trabajo de construcción de memorias como obra de las izquierdas como negocio o como apología del terrorismo constituye un factor de riesgo que amenaza la integridad y seguridad de los lugares de memoria y de las personas que trabajan en ellos desde 2007 nos hemos propuesto como RESLAC sistematizar y actualizar cada año un diagnóstico sobre la realidad de los espacios de memoria en nuestra región a partir de la información que aportan nuestros miembros es a partir de esos hallazgos que queremos en esta audiencia temática exponer algunas líneas generales que dan cuenta de la situación de fragilidad y de riesgos que enfrentan los sitios de memoria en la región hacer énfasis en los casos de Brasil Guatemala y Colombia que nos preocupan particularmente y presentar un petitorio a la unidad de memoria y verdad y justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta manera queremos expresar también nuestra voluntad de trabajar en conjunto con la Comisión para fortalecer el efectivo goce del derecho a la memoria de las sociedades latinoamericanas y caribeñas buen día a continuación quiero presentar información de manera breve sobre la situación general de políticas y sitios de memoria en la región financiamiento y garantías de sostenibilidad en algunos estados de la región se verifica una ausencia total de atención y financiamiento estatal en materia de sitios de memoria este es el caso de México Guatemala El Salvador Brasil República Dominicana o Altí que cuentan con pocos memoriales físicos y estos se han conseguido a través de grandes esfuerzos de comunidades de base países como Argentina o Chile han experimentado retrocesos a partir de una disminución en los presupuestos asignados esto deriva en limitaciones de distinto nivel en materia de preservación y gestión pero también de seguridad tanto para los espacios físicos como para el personal que lleva adelante los trabajos de la memoria en dichos sitios ataques a sitios de memoria y amenazas a sus trabajadores en los últimos años se ha verificado un preocupante incremento de ataques contra los espacios de memoria y o las personas que trabajan en ellos hechos que han sido concomitantes con situaciones de agresión de distinto grado a defensores de derechos humanos e instituciones comprometidas con su defensa particularmente preocupante es el caso de Colombia que un marco de continuidad del asesinato de líderes sociales entre los que se encuentran quienes llevan adelante las iniciativas de memoriales ha sufrido amenazas ataques y destrucción entre enero y junio de 2018 ha sucedido en el parque la memoria de Trujillo así como en el salado donde se ubica la casa memoria del mismo nombre en Perú el memorial el ojo que llora ha sido atacado físicamente en siete ocasiones a lo largo de los 13 años de existencia y el lugar de la memoria ha sido objeto de ataques de otra naturaleza que intentan desvirtuar el guión museístico y sus exposiciones temporales lo mismo ha sucedido con el museo de la memoria y los derechos humanos en Chile en Chile Villa Grimaldi fue atacado en dos oportunidades entre 2018 y 2019 la casa José Domingo Cañas fue intervenida y vulnerada en 2018 así como el memorial en el Tume el memorial del Valparaíso y el memorial de Iquique en Argentina la mansión Seré amaneció en 2018 con una cruz sebástica pintada sobre el piso de la excavación arqueológica en Uruguay desde noviembre de 2017 hasta ahora hubo 10 ataques en diferentes sitios con diversos tipos de vandalizaciones en Brasil también se han desarrollado acciones que buscan destruir o intervenir sitios placas o monumentos proliferación de discursos negacionistas y de odio junto con los ataques físicos y materiales también se ha registrado un creciente proceso de circulación de discursos públicos impregnados de violencia simbólica y de odio que reivindican los pasados autoritarios y en distintas variantes incorporan componentes antidemocráticos la disputa simbólica en torno a la forma en que se nombran los hechos y periodos en los que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos también da cuenta de intentos negacionistas particularmente orientados al no reconocimiento de las responsabilidades estatales en los hechos asimismo si busca instalar el negacionismo desde el propio sistema educativo el estado no solamente se retira de su deber de promover el ejercicio de las memorias colectivas así como de la difusión del análisis del pasado en la currícula escolar sino que incluso ha buscado legislar la infusión de prohibirlo este es el caso de aquí Perú y más recientemente Brasil donde se han establecido obstáculos claros para evitar el tratamiento del acontecido durante las dictaduras y conflicto armado interno en el sistema educativo los vaivenes desde las políticas oficiales memorias de turno otro de los factores de vulnerabilidad en los lugares de memoria en la región es la debilidad institucional y la falta de autonomía que algunos espacios estatales tienen para trascender a los cambios gubernamentales en los últimos años se ha puesto de manifiesto con mucha claridad la fragilidad de la institucionalidad de memoria frente a los cambios políticos en los diferentes niveles de gobierno los casos más preocupantes para la RELAP en el transcurso del año 2018 fueron el del archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala y el de Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia que con diferencias entre sí permiten analizar este factor de vulnerabilidad de vulnerabilidad por ello propondremos análisis como casos testigo en la siguiente sección buenos días me tocó entonces los tres casos testigos que la red latinoamericana de sitios de memoria quiere traer a esta comisión el primer caso es el caso de Brasil los miembros brasileños han reportado la reciente y creciente ola de revisionismo y negacionismo respecto de los horrores de la dictadura cívico-militar y el caso específico del memorial de la resistencia uno de los dos únicos sitios estatales dedicados a la memoria en todo el país que durante el periodo preelectoral brasileño sufrió distintos ataques por las redes sociales el uso de sus acervos visuales fueron utilizados para la producción de fake news y la difusión de agresiones verbales orales y escritas contra sus colaboradores y monitores implicando riesgos claros de inseguridad para el personal censura o sufocamiento estas manifestaciones negacionistas se presentan en un marco de ausencia de políticas públicas que pudieran garantizar el ejercicio del derecho a la memoria en el país la escasa atención a la creación de espacios de memoria en sitios que ya fueron identificados por la sociedad civil e incluso algunos ya protegidos por el gobierno y con leyes patrimoniales se ve con mucha preocupación pues son lugares simbólicos y significativos el caso más los dos casos más importantes más importantes el DOI CODI en San Paulo y la llamada Casa de la Muerte en la ciudad de Petrópolis Río de Janeiro a eso se añade el vaciamiento progresivo de las tareas de la Comisión de Amnistía y de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos así como los retrocesos en relación al programa de reparaciones morales y simbólicas implementadas en administraciones pasadas finalmente vemos con mucha preocupación que en el Parlamento brasileño se haya planteado ya la revisión de lo actuado por la Comisión de la Verdad para señalar sus supuestos entre comillas desvíos históricos segundo caso es el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala la RESLAC ha dado seguimiento durante 2018 y 2019 a la grave situación en la que se encuentra el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala provocado por la alteración de su estructura de coordinación tripartita que incluía la participación del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD Guatemala en su calidad de gestor de fondo el Ministerio de Cultura como responsable de la direccionalidad del acervo y la propia dirección del archivo para la operativización de la recuperación y resguardo de los fondos documentales esta intervención alteró la propia institucionalidad que el PNUD por medio del programa Pajust buscó fortalecer a lo largo de los 12 años previos a la fecha el archivo histórico de la Policía Nacional se encuentra sin su dirección 23 de sus investigadores cesaron en sus funciones el pasado 31 de diciembre y las labores de operación de ese archivo referente a la región y en el mundo se han visto seriamente limitadas y condicionadas por esta situación es importante remarcar que esta intervención se produjo poco tiempo después de que los hallazgos documentales de ese archivo constituyeron prueba clave en el juzgamiento de militares por crímenes de lesa humanidad finalmente el tercer caso el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia como RESLAC hemos visto con particular preocupación que con el cambio de partido y política de gobierno en Colombia el Centro Nacional de Memoria Histórica cuyo decreto establece su existencia hasta 2021 ha sido el epicentro de tensiones en torno a las memorias que dicha institución debería impulsar las propuestas iniciales que el presidente de la República Iván Duque planteó para ocupar el cargo de dirección del centro fueron duramente cuestionados por organizaciones de víctimas y de derechos humanos entre las cuales se encuentran todas las organizaciones que conforman la red colombiana de lugares de memoria esta miembro de la RESLAC el Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado como institución gubernamental a cargo de la implementación de algunos componentes de la política pública de reparación a víctimas en su capítulo de medida de satisfacción así pues se constituye como órgano ejecutor de política pública y está subordinado por diseño a las agencias presidenciales la llamada ley de víctimas y sus decretos reglamentarios indican que el centro para cumplir con su mandato requiere de la más amplia autonomía académica investigativa pero esta autonomía sustantiva necesaria para su trabajo riñe con la subordinación formal de la institución que se evidencia en la conformación de sus órganos de gobierno y en la potestad presidencial sobre la nominación de su director general la red colombiana de lugares de memoria junto con organización de víctimas y de derechos humanos vienen solicitando desde el principio que la junta directiva del centro nacional esté conformado en un 70% por organizaciones de víctimas derechos humanos la academia y los lugares de memoria y en 30% por el estado vamos vamos a dar lectura al petitorio ¿te terminan? ¿verónica? gracias la ESLAC entiende que el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser crucial para resguardar los logros alcanzados en materia de políticas públicas de memoria en nuestra región promover su adopción en los países que no lo han hecho e impedir que el negacionismo las políticas regresivas y el desinterés de los estados produzcan un vaciamiento de los sitios y lugares de memoria así como el debilitamiento o agotamiento de las políticas de memoria que con tanto esfuerzo ha construido el pueblo latinoamericano y caribeño queremos en este sentido solicitar a la Comisión y particularmente a la Unidad de Memoria Verdad y Justicia el impulso de iniciativas concretas que puedan contribuir a la protección el sostenimiento y resguardo de los sitios memoriales archivos museos y espacios de memoria en toda la región así como de las personas que los impulsan y de las tareas que desarrollan para contribuir al fortalecimiento de las luchas por la democracia y al establecimiento de garantías de no repetición las siguientes son algunas de las recomendaciones y peticiones que consideramos como desafíos vigentes y en cuyo desarrollo nos comprometemos a trabajar en conjunto en primer lugar la elaboración de un conjunto de principios regionales sobre políticas públicas de memoria en este sentido también nos complace la convocatoria a la consulta pública de la unidad del día de mañana donde se pondrá en discusión de hecho un borrador de documento que la propia unidad elaborado justamente con la propuesta de regionalizar principios de memoria la creación de un sistema de observación y monitoreo de políticas públicas de memoria a nivel regional el establecimiento de un sistema regional de alerta temprana que permita prevenir y dar respuesta a situaciones particulares de riesgo para quienes impulsan las iniciativas y sitios de memoria y que a su vez garantice la preservación de los espacios físicos que son soporte de estas iniciativas la valorización por parte de los estados miembros de los lugares de memoria archivos y museos como esenciales para la educación de las generaciones más jóvenes en el respeto a los derechos humanos la tolerancia a los principios democráticos y como contraposición a los discursos de odio discriminación y negacionismo muchas gracias muchas gracias voy a darle la palabra inmediatamente a la representante regional de la oficina del alta comisionado de derechos humanos de naciones unidas virgid no me atrevo a leer el apellido ante todo quisiera agradecer a la comisión interamericana de derechos humanos por poder participar en esta audiencia mi nombre es Birgit Gerstenberg mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad como representante regional para América del Sur de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento ninguno de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las naciones unidas en virtud de la convención de 1946 los gestos institucionales en pro de la verdad memoria justicia y reparación por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente en América Latina han variado de país y han logrado distintos resultados pero presentan comunes desafíos aunque hay reconocidos avances en los temas abordados en esta audiencia pública en varios países en ningún país afectado los procesos de verdad memoria justicia reparación y no repetición están concluidos ni en términos de haber cumplido con los legítimos derechos de las víctimas ni en los de las mismas políticas de estado que existen en la materia como una obligación el deber de esclarecer lo ocurrido reconocer a todas las víctimas y cuáles fueron las violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidas determinar quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales y también señalar los lugares donde fueron cometidas las violaciones de los derechos humanos es primordial yo quiero hablar cuáles son los desafíos y tendencias actuales en materia de memoria de verdad justicia y garantías de no repetición en las américas en un sentido más amplio primero las comisiones de la verdad que se han conformado en varios países como argentina brasil bolivia chile ecuador uruguay perú y uruguay y que formularon recomendaciones que orientaron los siguientes pasos en materia de reparación de verdad y memoria en relación a la verdad me gustaría subrayar los siguientes desafíos y recomendaciones que son aún de actualidad argentina uruguay y chile han avanzado mucho en implementar las recomendaciones de las comisiones de la verdad después de varias décadas de dictaduras pero hay aún una ausencia importante del registro de los casos de la violencia sexual y de las y los que la sufrieron asimismo hay que mejorar la capacidad institucional para reconocer el mayor número de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos por ejemplo creando comisiones de recalificación en materia de memoria argentina uruguay paraguay y chile han adoptado normativas específicas para el reconocimiento la preservación la señalización y difusión de los sitios de memoria las organizaciones de víctimas y de familiares han tenido un rol esencial y una actitud incansable por exigir establecer y conservar esos lugares en la región existen algunos países que han asignado un presupuesto para ello pero que paulatinamente ha sufrido reducciones por ejemplo en argentina chile y paraguay así como otros que no destinaron recurso alguno es por ello que exhortamos a los países de la región que asignan partidas presupuestales adecuadas que permita el mantenimiento de los espacios de la memoria en términos de justicia existe una obligación de los estados de no dejar impunes los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos los países de la región han avanzado en distintos tiempos hacia la justicia en ello consideramos que el rol del poder judicial es clave pero la posibilidad de hacer justicia involucra también a los demás poderes del estado por tales motivos recomendamos que se revisen o se derogen las leyes de amnistía y los decretos de perdón o indulto que se supere la dilación indebida de las investigaciones o procesos penales como así también la falta de la tipificación a nivel nacional de los delitos que constituyen una violación de los derechos humanos tales como la tortura o la desaparición forzada que se resuelve la cuestión de la prescripción de las acciones judiciales de las víctimas y el establecimiento de pactos de secreto y otras trabas de acceso a la información que se modifiquen las reglas sobre beneficios para condenados para que se ajusten a estándares internacionales sobre esta materia nosotros creemos firmemente que esos procesos en justicia verdad y reparación que son incompletos ayudan a que los sitios de memoria sean no atendidos como se debería en general los juicios han comenzado décadas después de las violaciones cometidas y avanzan con lentitud la proporción entre el número de delitos cometidos versus juicios iniciados comparados a su vez con el número de condenados es muy baja y las penas no siempre parecen proporcionales al daño causado en relación a la reparación de víctimas varios países de la región como chile argentina uruguay han avanzado en esa cuestión pero aún hay desafíos por falta de financiamiento obstáculos legales o voluntad política de los estados la sociedad civil y las agrupaciones de víctimas han posicionado sus agendas reivindicativas principalmente en este pilar y las demandas por una reparación pertinente suficientes se han transformado en uno de los compromisos menos cumplidos por parte de los países por último también nos preocupan ciertos discursos de sectores de la sociedad civil y en algunos casos de funciones públicas donde se cuestiona quiénes son las víctimas y los victimarios e incluso se reivindican graves violaciones a los derechos humanos como por ejemplo ocurre en Brasil esta situación también se materializa a través de los atentados a los espacios de memoria y en la persecución de los encargados de museos y exposiciones gestionados con presupuestos estatal o incluso privado es por ello que se debe relevar el sentido de interés público que tiene la preservación de la memoria así víctimas y no víctimas y la sociedad en general pueda entender los acontecimientos dolorosos del pasado gracias por su atención muchas gracias vamos a darle en esta oportunidad la palabra a mis colegas que me acompañan en la mesa de la audiencia la comisionada Antonia Urrejola que es la comisionada responsable de la hoy relatoría ya no es ya no es más unidad la transformamos en la relatoría de memoria verdad y justicia entonces me acompaña también el comisionado Luis Ernesto Vargas el comisionado Francisco de Guiguren el relator especial para libertad de expresión el secretario ejecutivo Pablo Abrao la secretaria la jefe de gabinete de la secretaría Marisol Blanchard muchísimas gracias por nuestra mi acompañamiento nuestro acompañamiento mutuo y le damos la palabra Antonia para tu intervención gracias presidenta bueno en primer lugar saludar a los representantes de sociedad civil y también a la representante regional quiero partir por agradecer la solicitud de audiencia que ustedes han hecho la comisión evaluó cierto que este era un tema muy importante precisamente porque hemos estado bastante preocupados igual que usted respecto de ciertas señales de retroceso y debilitamiento en materia de memoria verdad y justicia y por lo tanto nos pareció que la solicitud de audiencia regional era muy importante en este momento era una señal muy importante pero además nos permite a nosotros como comisión poder obtener información un panorama regional sin perjuicio que hemos estado monitoreando varias de las situaciones que ustedes hoy día plantearon ha sido información muy oportuna y a partir de la información que ustedes nos han dado me parece que nosotros vamos a tener que ver y evaluar algunas medidas específicas de acuerdo a los mecanismos que tenemos agradecer a la representante por sus recomendaciones que también las vamos a tomar como señalaba la presidenta la semana pasada en este periodo de sesiones la comisión tomó la decisión porque están dadas las condiciones si no no habríamos podido hacerlo de convertir la unidad en una relatoría y por lo tanto estar al mismo nivel jerarquía importancia y lo más importante tener presupuesto para poder realizar actividades y por lo tanto desde ahora la unidad ya no es unidad sino es una relatoría de memoria de verdad y justicia creo que eso de por sí da una señal cierto de la importancia que el tema tiene para la comisión como yo señalaba nosotros hemos estado bastante preocupados sobre las distintas señales que hemos visto en determinados países muchos de los cuales ustedes mencionaron y sobre todo en muchos países ciertos discursos de negacionismo sobre el pasado cuando uno entendía que a través de todos los mecanismos que se han expresado acá comisiones de verdad bueno los mismos sitios de memoria que fueron aprobados políticas institucionales en materia de memoria cuando uno ve esos debilitamientos estos discursos de negar algo que uno suponía que ya las sociedades no discutían que eran verdades cierto nos parece muy oportuna esta audiencia precisamente para llamar la atención y también llamar la atención a los estados sobre esta materia y no solo a la sociedad civil en ese sentido ustedes ya lo saben pero igual quiero aprovechar de invitar a la gente que está aquí presente también y a través del streaming que se hace las audiencias nosotros tenemos el día de mañana en la tarde una consulta pública primero para determinar el plan de trabajo de la anterior unidad actual relatoría que nos ayuda a priorizar un poco las acciones en general que seguiríamos en la relatoría pero además hemos iniciado una consulta pública precisamente sobre los principios fundamentales de políticas públicas sobre sitios de memoria toma como base los principios de Mercosur que ustedes han señalado y ahí quisiera hacer una invitación a la sociedad civil pero también a los estados me parece muy importante con una consulta pública estas características ojalá los estados también den sus observaciones y opiniones aquí se trata cierto concordando políticas públicas en la materia y los estados son actores claves en la materia a mí me gustaría junto con bueno tomo nota de las propuestas que ustedes han hecho y me gustaría que pudiéramos trabajar de manera conjunta creo que ustedes son una red muy importante para poder trabajar estos temas desde la relatoría y me parece importante junto con con resaltar cierto aquellos países donde ustedes ven retrocesos y preocupaciones me parece importante también conocer qué en opinión de ustedes son las buenas prácticas que han habido en la materia y que siguen vigentes por supuesto qué modelo en materia institucionalidad pública sobre sitios de memoria uno pudiese poner mayor atención cuando se trata cierto de involucrar también a los estados en este proceso para poder tener ciertos modelos que pueden replicarse de acuerdo a las distintas realidades pero mi pregunta específica tiene que ver con eso más allá de las denuncias que ha sido muy importante tener un panorama general de las preocupaciones que compartimos poder conocer las buenas prácticas que ustedes creen importante resaltar muchas gracias comisionado Luis Ernesto gracias presidenta también me uno al saludo muy especial a la sociedad civil primero por haber pedido esta audiencia segundo por haberla posibilitado y tercero por la asistencia y también me regocijo con que Virgil se encuentra aquí en representación del alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas para nosotros la alta comisionada para los derechos humanos que se encuentra aquí con nosotros y esto qué significa pues la gran importancia que tiene esta audiencia este tema los derechos de las víctimas están en gravísimo riesgo los derechos a la verdad a la justicia y a la garantía de no repetición están en este momento en muy grave riesgo en todas las Américas y están en muy grave riesgo por las cosas que ustedes han denunciado y porque por supuesto gobernantes perversos que han llegado a determinadas naciones siempre están buscando dejar allí un sucesor que no les ponga el retrovisor para que la sociedad no examine las gravísimas violaciones de derechos humanos en que han incurrido normalmente para lucrarse para enriquecerse y es muy grave que ahora se haya iniciado una ola de atentados contra todos los centros de memoria histórica que se tienda a no solamente a criminalizar a las personas que se les ataque a través de fake news que se les estigmatice socialmente como invitando a que hagan atentados contra esas personas que ya están ocurriendo usted ha hecho señalamientos exactos de los lugares donde están asesinando a los defensores de derechos humanos a los líderes sociales por el solo hecho de estar haciendo las denuncias correspondientes que normalmente no investigan los países y lo que es peor hoy día tienden a asumir el control de los centros de memoria histórica no es solamente que quieran poner allí alfiles títeres que vayan a encubrir todo lo que ha ocurrido lo muy grave que haya ocurrido en gobiernos precedentes o en los de turno sino también como ustedes mismos han señalado que ahora estén asaltando las currículas educativas porque a través de currículas educativas entonces tienden a hacer que a los estudiantes entre comillas se les eduque para que no tengan memoria o para que la tengan bien distorsionada y es por ende que los derechos a las víctimas por lo que tanto hemos luchado a lo largo de los últimos años están en gravísimo riesgo ustedes han señalado lo grave que es los discursos de odio que hoy proliferan y que empiezan desde el Coloso del Norte en América un presidente que se la pasa todo el tiempo haciendo señalamientos contra los migrantes contra las personas vulnerables con todas las fobias posibles incrementándolas nosotros bien sabemos que el holocausto no empezó en los campos de concentración empezó con los discursos de odio y lamentablemente esos discursos de odio hoy proliferan en todos nuestros países hay gobiernos democráticos a los que parecieran no perdonárseles que hayan accedido al poder y se les mira como enemigos sempiternos entonces es muy grave que esto está ocurriendo por supuesto que es necesario que se proteja la manera de elegir a los directores de los centros de memoria todas las personas que sean realmente elegidas que lo sean pero realmente por un concurso de méritos en lo que participe esencialmente la academia pero que no sean los gobiernos los que ómnimodamente pongan allí personas que simplemente procuren la protección del gobierno de turno y no realmente el mantenimiento de la verdad de manera que yo diría que si hay un tema y que realmente haya que fortalecer por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es este por eso es tan importante que se haya creado la relatoría y yo diría que la relatoría que en este momento puede tener más trabajo y que tiene más futuro en cuanto a lo que debe ser la difusión y la protección de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana es esta relatoría es todo lo que tienda a proteger pero de verdad que estoy supremamente preocupado y ojalá que el día de mañana podamos tener aquí a cada uno de los estados que ustedes han señalado de contrapartes para hacer los señalamientos correspondientes a esos que ustedes han procurado presentarnos pero que los tengamos aquí para que nos expliquen la razón por la cual están minimizando los derechos a las víctimas y todo el tiempo están procurando que sencillamente no haya verdad no haya garantías de no repetición y que no haya reparación la parte de reparación más importante que tienen las víctimas es la verdad qué ocurrió por qué razón desaparecieron sus familiares por qué razón fueron ultimados por qué los asesinatos de los líderes sociales pero lamentablemente hoy se está buscando la distorsión ya no es solamente el tema de los fake news ahorita que han vuelto al poder esas esas fuerzas oscuras entonces hoy sí tienden a hacer control de las redes sociales antes cuando iban a acceder al poder ahí sí era ilimitado pero ahora lamentablemente se está haciendo para qué para entre otras cosas ayudar a sostenerlos en el poder de manera que es muy grave lo que está ocurriendo gracias comisionado el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza buenos días gracias presidenta buenos días las gracias por toda la información y felicitaciones por el trabajo que están haciendo me quería concentrar en dos o tres puntos que tienen vinculación con el derecho a la información y a la libertad de expresión el primero es que ustedes mencionaron la posible destrucción de archivos de la memoria y ahí si hoy o tal vez luego por escrito nos pudieran informar cuáles son los casos específicos donde ustedes ven que existe un riesgo inminente de que haya destrucción de archivos porque creo que ahí sí la comisión tiene herramientas para proteger esos archivos y que es una acción concreta que se podría hacer obviamente con fundamentado y con los requisitos que tenemos que mirar entonces eso creo que es una información importante lo segundo tiene que ver con esta retórica que es incentivada por funcionarios públicos y que creo que tenemos que comenzar a mirar desde la comisión entonces si bien obviamente la libertad de todos tenemos la libertad de expresión y los funcionarios públicos también personalmente creo que hay algunas obligaciones específicas en materia de derechos humanos que los que deben respetar los funcionarios públicos y creo que sistematizar esas obligaciones sería un paso también importante una señal importante y ahí me gustaría conocer si ustedes nos pueden acercar este acercar digamos estándares o buenas prácticas a nivel internacional sobre los discursos de los funcionarios públicos respecto a estos temas y finalmente también digamos con la complejidad que tiene distinguir lo que es el debate público de la incitación a la violencia por razones de odio también bueno saber si ustedes digamos en esos casos más específicos donde hay una incitación a destruir sitios por ejemplo y luego se produce esa destrucción si ese tipo de tienen casos concretos identificados donde podamos ver ese vínculo estrecho de esa incitación y la destrucción posterior de sitios de memoria gracias gracias yo completaría con una un llamado a que toda la sociedad civil toda la población de todos estos países que ustedes han señalado que puedan hacer llegar a la comisión información de lo que ustedes evalúan efectivamente como actos de violencia amenazas a aquellas personas que están trabajando en la protección de estos sitios tener esta información a nosotros nos permite este monitoreo al que hacía referencia la comisionada relatora para buscar entonces a través de esa información la aplicación de nuestros mecanismos en ocasión con Guatemala nosotros tuvimos la oportunidad cuando tuvimos inmediatamente el conocimiento de de los hechos de utilizar una herramienta que la comisión tiene que es la llamada carta artículo 41 en la que le solicitamos al Estado una información entonces creo que también promover el uso de nuestros mecanismos que permiten a la comisión también establecer estos lineamientos y buscar también respuestas por parte de los Estados entonces yo quisiera darle ahora la palabra para que ustedes hagan su referencia final les voy a dar solo cinco minutos para 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 que ustedes puedan concluir si siempre siempre es importante y ustedes lo saben muy bien que se puede hacer llegar a la comisión toda la información que si en el día de hoy no podemos expresarla tenerla por escrito si nosotros trajimos más allá de la exposición de 20 minutos trajimos un documento más completo para entregar a la comisión donde muchos de los casos que relatamos más algunos más que no tuvimos tiempo de incorporar en esta intervención están contados con mayor detalle ahí también relatamos algunas de las buenas experiencias que preguntaba Antonia bueno tal vez el caso sobre todo por un lado los países como yo mencionaba en la intervención del cono sur que tal vez son los que más han avanzado en políticas públicas Argentina es el caso tal vez que ha sido como más paradigmático pero tenemos la buena noticia en este último año en el mes de julio del año pasado Uruguay aprobó una normativa sobre sitios de memoria muy buena y en los últimos meses del año 2018 ya se comenzó a crear toda la institucionalidad que está planteada en esa ley de Uruguay también hay en Uruguay un buen trabajo sobre principios de sitios de memoria hay también en Chile una discusión no un proyecto pero sí una discusión de entre varias organizaciones de derechos humanos que vienen trabajando ya hace algunos años para para hacer una propuesta también de proyecto de ley Paraguay está en este momento con una normativa que tiene aprobación ya en Cámara de Diputados y se está discutiendo en senadores también sobre sitios de memoria es decir que en este marco de cierta preocupación también hay algunos países sobre todo el Cono Sur que han seguido avanzando en temas de normativa en esta materia y por otro lado también tenemos desarrollos interesantes en otros países de la región que creo que pueden ser muy útiles y que habría que incorporar también en la discusión del día de mañana Perú a posteriori de la comisión de verdad tiene también un trabajo muy interesante sobre principios de memoria desarrollado Colombia también tiene un trabajo muy interesante así que creo que sí hay muchos elementos y también buenas experiencias institucionales para tomar para rescatar como vos planteabas y respecto quería plantear una cosita más muy cortita pero me parece también muy interesante lo que planteaba el relator de libertad de expresión creo que es importante también trabajar con la cuestión de obligación negativa del Estado en este punto en relación con el negacionismo y el relativismo me parece importante lo que señalaba en relación con los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos en esta materia y también lo que usted planteaba respecto de los casos concretos de incitación a la violencia y posteriores ataques tenemos varios ejemplos en la región que podemos documentar de esta correlatividad entre incitación y ataque posterior le dejo a mis compañeros para que solamente era justamente sobre ese punto pero Verónica ya lo citó hay dos casos muy recientes en Brasil que fueron divulgados por la prensa donde claramente se vio eso es el exilio pedido por un diputado federal uno de los más votados en la ciudad de Rio de Janeiro de nombre Jean Willis que desistió de ser diputado y se va al exilio por persecución porque él es miembro de la comunidad LGBT y entonces ese es un caso bien típico al lado del caso del asesinato de la vereadora María Eli que también se conoció y el discurso de incitación que hubo después que ella falleció que ella fue asesinada sobre todo lo que el procedimiento en fin todo el actuar de ella eran solamente esos dos casos referentes a mi país que son casos recientes que están en la prensa y que son claramente eso es lo que usted mencionó de amenazas que resultan en tener que abandonar el país bueno en el caso Perú los ataques al memorial el ojo que llora que referimos siempre han estado precedidos también de amenazas de buenos discursos digamos incitando o calificando al memorial como un lugar digamos un santuario de terroristas y cosas parecidas asumimos o atenderemos la invitación que nos hace el relator con mucho gusto tenemos definitivamente mucha información sobre eso y creemos que son patrones repetitivos en todos nuestros países o sea hay comportamientos semejantes similares desde el propio estado y desde órganos o grupos adectos a estos gobiernos entonces va a ser muy importante para nosotros contar con el apoyo de ustedes para poder afrontar esas situaciones que suceden cada día en nuestros países gracias Virgit muchas gracias saludamos el compromiso de la comisión de una relatoría sobre el tema creo que es muy importante porque es un tema que afecta mucho a la región no solamente para los temas de derechos humanos del pasado sino para los temas de derechos humanos hoy lo que no se ha tomado en serio lo que pasó en el pasado también posibilita impunidad en los días de hoy y un desprecio de los derechos humanos como un eje de una convivencia social adecuada y quisiera expresar el compromiso de nuestra oficina de colaborar tanto con la comisión como con los actores del estado y de la sociedad civil para relevar las buenas experiencias que existen en la materia para repetirlas para mostrarlas pero también para citar los retos los desafíos que existen y que es tiempo y es necesario de que se restablezca los lugares de memoria en donde fueron destruidos que se mantenga los lugares de memoria donde están que no se reduzcan en los presupuestos las generaciones venideras que están creciendo en nuestros países deben tener una conciencia del pasado porque sabemos muy bien que la memoria histórica cuando falta posibilita que similares sucesos históricos pueden ocurrir en el futuro muchas gracias Antonia quiere decir algo es un minuto no más simplemente quiero quiero recoger el ofrecimiento y desde ya me parece bien importante que pudiésemos ver una posibilidad de abrir un espacio de trabajo conjunto en esta materia creo que eso refuerza cierto trabajo en el continente así que quiero recoger eso desde ya y por otro lado decirle a la sociedad civil a propósito que estamos hablando de discursos de odio amenazas ataques recordarles que la comisión tiene un mecanismo que es el mecanismo de las medidas cautelares para casos de gravedad y urgencia sobre todo porque quienes están a cargo de los sitios de memoria son defensores de derechos humanos y por lo tanto en este contexto que hemos hablado es muy importante también utilizar los mecanismos de protección tanto nacionales como también del sistema interamericano entonces recordar que existen mecanismos de medidas cautelares para casos concretos de defensores que requieran esa protección gracias muchas gracias bueno vamos a dar por concluida esta primera audiencia agradeciendo a todos los presentes nos complace mucho la audiencia tan nutrida que tenemos muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia